Música Muy bien, estoy muy satisfecho, sobre todo en los dos últimos días Veo a la gente muy concentrada, posiblemente también por el hecho de que te da la relajación Que te da el haber ganado un partido como el que ganamos el otro día a Merille Y creo que hemos tenido un muy buen nivel de entrenamiento Nos han vuelto a ayudar los tres jugadores junior de la cantera Miguel Rueda, Santi Parra y Viecase Y bueno, estoy de esas semanas que terminas con buenas sensaciones Vamos a ver si todo se traduce en el partido Y lo que nos vamos a encontrar es un muy buen equipo Independientemente de que se haya ido Dago Peña al Barcelona Y ellos han fichado un jugador nuevo en su puesto Más la incorporación de Kai Rowling Pues es un equipo, como decía Jordi, un equipo muy grande Muchos centímetros en todas sus posiciones Con un jugador fundamental Que si siempre, si la semana de Iguipúzco hablábamos de que Carson puede ser Un jugador con posibilidades de jugar en ACB Que yo creo que también tiene posibilidades de jugar en ACB en Monagama Está jugando a un excelente nivel Es un equipo que juega con muchísimo ritmo Quieren correr después de rebote Corren, te castigan después de pérdidas siempre Pero quieren correr también después de canasta Será vital nuestro trabajo en el balance defensivo Y en el minimizar las pérdidas Porque son capaces de anotarte con mucha facilidad Gente que cuando estaba Dago tenía un papel secundario Pero gastaba menos tiros Como el caso de Durkheim o el caso de Ángel Hernández Han dado un pasazo adelante y están jugando a un nivel excelente Y bueno, un muy buen equipo Un equipo de play-off Que no va a tener problemas para jugar el play-off Sin duda Tenemos todavía las sensaciones Y el recuerdo Sobre todo del partido que jugamos aquí contra ellos Que jugamos dos cuartos A un nivel excelente Bueno, eso te da tranquilidad Para afrontar un partido tan duro Como va a ser el de Coruña Preguntas, por favor ¿Qué poco más se le puede pedir también a este equipo? Bueno, al nuestro No se le puede pedir mucho más, creo yo De estar peleando, como siempre De estar trabajando Para intentar alargar la temporada lo máximo posible Y ellos, evidentemente, son un equipo Un equipo de play-off De un excelente nivel De un excelente nivel No creo que tengan problemas Nos sacan tres victorias Aunque aquí ganamos 88-84 Creo que fue el resultado final Bueno No miro el No miro el Vázquez A ver, a ver Si vamos a intentar ganar Para intentar Que otra semana más Tenir la esperanza De poder meternos en play-off Y ese es nuestro objetivo ¿Has echado cuenta Que nos faltaría Para meternos en play-off Más o menos Las cábalas tuyas Bueno, las cábalas son Nos quedan nueve partidos Y posiblemente tengamos que ganar Cinco como mínimo Para poder meter en play-off Es muy complicado Pero bueno Nosotros vamos a Vamos a intentarlo ¿Y está todo el mundo bien? ¿No ha habido ningún...? No, bueno Tienes cosillas Pero nada Ningún día De estos que dicen No, bueno Pues es que hemos entrenado Con Con Cinco, con seis Como la semana pasada Esta semana Pues hemos tenido En ese sentido Mucha más regularidad ¿Alberto no está algo? No, no, no Alberto Mañana le van a hacer las pruebas A ver cómo está Creemos que le van a decir Que va a poder entrar Al ser la enfermedad que ha tenido Tendremos que ir incorporando poco a poco Posiblemente un trabajo físico específico Para no meterlo en cancha Después de una neumonía No puede meterse en cancha Al ritmo de lo demás Lo haremos poco a poco Y a ver Cuándo nos puede ayudar Con regularidad para entrenar ¿Qué quieren decir Dos hombres Tudios En el quinteto De la semana? Pues que el equipo Ha hecho las cosas muy bien Eso es Lo fundamental Si el resto No hubiera estado A buen nivel Primero Yo no le daría El valor que le doy Al que estén Los dos jugadores En el quinteto Pero sin el resto De los compañeros Hubiera sido imposible Que Jaycee o Santi Pudieran Alcanzar esos números De lo cual yo me alegro Muchísimo a nivel personal Por los dos Porque Santi está jugando A muy buen nivel Y Jaycee Está Progresando En el baloncesto europeo De una forma No extraordinaria Pero Ahora el tío Ha dado un paso Hacia adelante En una situación Muy complicada Y es de agradecer De todas maneras El hecho de que Él tenga que jugar Ahora más tiempo Con la bola en la mano Le favorece A su forma De entender Y has hablado Como él ¿Se encuentra Justo jugando ahí? ¿No me apetece mucho? No, no, no Él se encuentra En ese tipo de situaciones Raya la expociencia Sí, sí Él le gusta Le gusta jugar Le gusta jugar de base Aunque Es muy complicado Para cualquier jugador Jugar de base Pero él Al tener la bola en la mano Se siente a gusto Él necesita Sobar mucho la bola ¿No? Dígame, ¿te has sorprendido Que lo estoy haciendo Cuando se lesionó Marco A lo mejor no querías Tanto en él Como ahora En esa posición? No, él Él ha evolucionado Estoy muy contento De su evolución Sí, me ha sorprendido En la forma de competir Jace es un jugador Que a lo mejor Durante la semana Comete más errores Jugando de base Que en el día del partido Porque él Es un buen competidor Necesita La ayuda de todos Para saber El movimiento Que tiene que jugar Por el lado Que tiene que empezar Pero eso es lo lógico Porque le pasa a él Y le pasan muchos jugadores nacionales Pero Paso hacia adelante Sin duda Yo lo decía Después de la rueda de presa Después del partido Hay veces que Que me mata Y otra vez me da la vida Porque es así Pero bueno Podemos estar Súper felices Del rendimiento Que está teniendo Espera un partido Durísimo Sí, porque ellos Fueron así Son muchos centímetros Son gente muy grande Vamos a tener que estar Muy pendientes Del rebote Y del balance defensivo Que creo que son Las dos claves Y Espero un partido Muy complicado Porque ellos realmente Son un equipo Que pueden ganar A cualquiera Pero no solo Del día regular Sino en playoff Porque es un muy Muy buen equipo Y luego bueno Me alegra Que además Que a Tito Díaz Esté saliendo Una muy buena temporada Un entrenador veterano Siempre a mí Personalmente Me congratulo De ello Es un proyecto De poco a poco Subiendo Y sin ¿No? ¿No te parece? Perdón Un proyecto Sí Pero yo creo Que se han consolidado Y cada vez Han puesto unas bases Mantienen En el equipo La gente Importante Cada año Posiblemente Haciendo un esfuerzo Económico Importante Pero es que esa Esa es la forma De crecer Y si Dago Peña Dagoberto Peña Nos hubiera ido Un equipo Ojo Para competir Contra cualquier equipo Empleo Muy complicado Muy complicado ¿Ciguista no hay En el momento De lo que tú Quisieres? Bueno Ciguista Ha entrenado Muy bien Durante la semana Ha tenido Un Cambio físico Importante Hemos conseguido Quitarle Bastantes kilos Que le sobraban Y ahora está Mucho mejor Y yo espero Que el final de temporada Pues nos ayude Mucho más Siempre te queda Me queda ahí Pues a lo mejor Puede jugar Un poquito más Yo voy a intentar Que juegue más Y cuando lo ha hecho En algunas fases De la temporada Nos ha ayudado Y ahora está A mejor nivel Que nunca Y trabaja un poco Lo que decías Que va a empezar A meter Sí Porque él se equivoca Muy poco Él tácticamente Es muy bueno Le faltaba Eso es el poder Saca el tiempo Necesario para sacar Un tiro O que ese tiro Cuando estuviese cansado Pudiese entrar Y ahora lo está haciendo Y desde luego La rotación Que nos da Es de seguridad Nunca corre riesgo El partido Cuando Cuando Andras Está jugando Independientemente Antes cuando no metía Nos pasaba Nos sentíamos seguros Jugando con él Y ahora que mete Pues mucho más Oye ¿Y que ya termina Demasiado O son problemas Están arrastrando No, bueno Ahora estamos Intentándole Quitarle minutos Y de hecho Está repartiendo Bastante ahora Con Con Aunque no me importa Que coincidan En cancha Pero claro Que si no No podría terminar La temporada Y tiene Ha tenido problemas Con el auditor Y contracturas De mucho tiempo Jugando Pero bueno Ahora cada vez Vamos Hemos conseguido Que se puedan repartir Más minutos En el puesto de base Con Pille Pero los jugadores Todos tienen contacto Solo a este Sí ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!